Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estamos en Almendralejo, estamos con Escorzo, dos componentes del grupo, que también están tocando en Son de Nadie, la semana que viene estrenan discos y bueno, nos gustaría un poco que nos hablaseis del disco, cómo ha surgido la idea otra vez de volver a juntaros y tocar, en fin, un poquito de lo que estáis haciendo últimamente. Bueno, pues la idea son las ganas de hacer música, de seguir tocando, hemos estado un tiempo ahí un poquillo intermitente, debido un poco a las circunstancias que estamos viviendo, que no son las más agradables en el momento musical y cultural, pero bueno, nos hemos montado y hemos hecho 17 canciones para aprovechar todo este tiempo que hemos estado un poquillo más para ella. Yo le noto a este último disco, Camino de Fuego de Corzo, una gran influencia con el Son de Nadie que se viene escuchando desde hace tiempo, entiendo que obviamente al ser dos personas que estáis repetidas en dos diferentes grupos, pues las influencias están claras. Pueden, claro, puede ser. Hombre, yo personalmente a mí me gusta mucho la percusión, porque toco la percusión, de hecho, ¿no? Me gustan mucho los ritmos que tiene Ray africana, sobre todo afrocubano, cubano y todo esto, y al final somos personas, somos las mismas personas, entonces es un poco normal que somos las mismas personas que integramos un grupo, pues bueno, al final, de una forma o de otra, dejamos nuestro sello ahí, ¿no? Y claro, a quitarnos prejuicios, a hacer música y sí, quizás este disco, respecto a lo que veníamos haciendo en Escorzo, un poco más, las percusiones están un poquillo más presentes, ¿no?, que en otros discos anteriores, y bueno, para eso estamos también, ¿no? También hay canciones que notan un poco una vuelta a los orígenes de Escorzo, ¿no? Sí, sí, digamos que de todo en la vida son rachas, ¿no?, son épocas, y bueno, y en Escorzo siempre hemos tenido la filosofía de hacer un poco lo que nazca, igual que en discos anteriores pues nacen otras cosas, pues ahora pues nos ha nacido un poquillo el, no el volver a los inicios, sino pues hacer canciones, y este tipo de canciones, pues estando los que estamos, pues se prestan a tener a lo mejor más elementos de percusión, más, digamos, más frescura, ¿no?, que en discos anteriores quizás, es mi manera de... ¿Cuándo se os ocurre, vamos a sacar otro disco de Escorzo, cambiando también de discográfica? ¿El cambio de discográfica está motivado a... bueno, no sé por qué está motivada, te pregunto precisamente... El cambio de discográfica está motivado por... Porque están la noche a una mierda, así que la discográfica... El cambio de discográfica, pues porque hay que discográfica, ya ves, ojalá, ¿sabes lo que te digo?, ojalá estuviéramos con Virgin, por ejemplo, con no sé qué, pero bueno, estamos como estamos, que estamos ahora mismo, prácticamente somos un sello independiente, por así decirlo, y bueno, y tirando para adelante, teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos, y no hay ningún momento así en concreto que tú dices, venga, vamos a hacer... No, no, simplemente pues las ganas de hacer las cosas, o sea, hacer las cosas, este disco, la verdad, que ha sido bastante fluido a la hora de hacer las canciones, de ensayo, de composición, y ha sido hacerlo, grabarlo y para adelante, y ya de hecho llevamos ya 30 o alrededor de 30 conciertos ya en la gira, o sea que ahí vamos. Y los que vengan, entiendo, ¿no? Y los que vengan, claro, ahora es lo interesante, que vengan, ¿sabes lo que te digo? Que vayan viniendo, ¿no? Que vayan viniendo. Bueno, poquito a poco se va haciendo, ¿no? Claro. Ya me comentaba Toni, ¿no?, que también vaya a tocar en Radio 3, o sea que también... Sí, sí, estamos a sábado, estamos a viernes, viernes, mañana hacemos Badajoz, y el domingo nos vamos a Madrid y el lunes grabamos. Me parece muy interesante la portada que estés utilizando, aquí en Salón de Teatre, el día 1 de noviembre se celebró el Día de Todos los Muertos, y me parece... ¿está portada de dónde ha salido? ¿Quién es el artista? Está portada, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? La verdad que viene desde otras personas, ¿no? Sí, hay un dibujante que hizo todo el diseño y un diseñador que es el Kama, el maquetado, ya... Este sí es de Granada, pero no sé quién es. Dibujante creo que es un tal Jesús, que nos perdone si esto lo ve algún día. Si no es Jesús, si no es Jesús. Que seguro que es un chaval ahí, muy apañado, y luego pues un diseñador, digamos que es el que ha rematado un poco la faena, ¿no? Teníamos claro también que quería ser, cuanto menos, o sea, colorido, pero elegante a la misma vez. Entonces pues al final ha nacido esto, que está muy bien, vamos. Así que desde aquí, todo el que quiera comprar camisetas, está muy barata, ¿sabes? Con el dibujo de la portada. Sí, también me parece muy buena idea lo que hacéis, que con la entrada estáis regalando un CD de otro disco, también es una buenísima forma de promocionar. Claro, es. Que vaya moviéndose poquito a poco. Sí, es decir, bueno, ya que hacemos el esfuerzo, porque en realidad es un esfuerzo, o sea, hacemos, claro que nos gusta tocar y tal, pero no deja de ser un esfuerzo, es juntarnos nueve personas a la furgoneta y, pues ya que hacemos este esfuerzo, pues está guay que cada persona que acude al concierto se lleve un disco. Claro. Para su coche, para su primo o para el coche del primo. Para qué sea. Se le deja. Bueno, hay una pregunta de obligado cumplimiento en Ferencia Radio Project, que es, ¿qué es para ti el amor? Va para los dos, tú decías que no querías hablar mucho, pero esta te va a caer. Mala época, mala época esta, ¿eh? El amor es una mierda, pero está guay, cuando está guay, está guay. Cuando está guay, está guay. Pero ahora mismo no, ¿sabes lo que te digo? Y a este no le preguntes, ¿sabes? Yo paso del amor. Tú pasas del amor directamente. Está bien, el amor entre humanos, pero el amor así, entre animales y pareja, eso es muy difícil. El amor dura tres meses, ¿sabes? El enamoramiento, ¿no? La reacción química que produce serotonina en nuestro cerebro que nos enloquece, ¿no? Eso es chungo. Eso es chungo. Da más problemas que beneficios. Sí, al final salas perdiendo. Siempre. O uno, otro, o los dos. Depende de la balanza que te mueva, obviamente. Claro, depende del día, ¿sabes? O sea, sí. Hay días buenos. Hay días mejores. Hay días mejores. Exactamente. Que subir tanto, pues luego baja lo mismo. Es mejor hablar de otra cosa, ya te digo. Bueno, pues hablemos de que la vida es un alegre baile, ¿no? Y bailemos esta noche, todo lo que haya que darlo. Yo ya estoy escuchando los ensayos. Va a haber candelita. Esta noche va a ser la cosa bastante seria. Tenemos lleno completo en el Salón de Teatres y, bueno, espero que sea lo esperado y lo esperado en cuanto a que queríamos que empezase, ¿sabes? O sea, teníamos muchas ganas de que volvieseis de nuevo aquí al Mendralejo. Estuvo muy bien el conciertito que tocasteis hace un par de años aquí en Las Añas. Y, bueno, como siempre, un placer teneros aquí. Si queréis decir alguna cosita de libre expresión, que os apetezca, bueno, alguna reivindicación, algún saludo, en fin, lo que os apetezca. Reivindicaciones, ¿no? Que últimamente estamos… Yo ya lo he dicho, tú últimamente, ¿sabes? Entonces, ya estáis. Daros las gracias por la entrevista y a seguir haciendo cosas y a seguir apostando un poco por la cultura que, vamos, que se agradece y hace falta este tipo de cosas. O sea, que… Claro. Ese es el mensaje, que vamos a seguir funcionando. Estamos ahí en la lucha, obviamente, para que todo vaya fluyendo hacia donde fluye la vida, que es un poco hacia la buena musiquita, irreverente, reivindicativa y, bueno, todo lo que hacéis. Mezcláis un montón de estilos que, vamos, que no le guste una canción, le gusta otra, quiero decir. Claro. Que no te puedes ir con este disco sin que tengo una grata sensación de, por lo menos, dos o tres temitas que te molen. Claro. Ya antes he comentado con Toni, ¿no? Que el tema es ser feliz, me parece una letra muy bonita y luego lo que son todo el tema de percusiones y trompetas, pues siempre ha estado muy cuidado. Ha sido muy presente siempre en el Corzo, en Son de Nadie, como también os comentaba antes, bueno, es un placer tenerlos aquí. Pues igualmente, muchas gracias, hombre. Igualmente. Por cuidarnos un poquito. Venga. Nos vemos. Ánimo. Venga. 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 Gracias por ver el video.